Hoy tenemos la oportunidad de abordar el tema de la reforma constitucional como se debe. Un invitado que tiene un rango ganado ante la opinión pública para hablar del tema porque viene de una familia tradicionalmente abogada y constitucionalista. Y nos acompaña el doctor Julio Curi. Bienvenido a La Quinta Pata. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar entre ustedes. Gracias, gracias por atender el llamado. Gracias, gracias. Porque nosotros hemos debatido ampliamente las propuestas que ha hecho el presidente Binader de la reforma, Julio. Y necesitamos un punto de vista jurídico, no necesariamente político. Porque político todo el mundo tiene una opinión. Pero en el tema jurídico de ley y de derecho con relación a la constitución nos asaltan muchas dudas. Unas orientadas por el tema del Ministerio Público Independiente que propone independizar al presidente de la república. Cuando ya conocemos una ley general que se supone que independiza al Ministerio Público. Pero dicen que no lo es porque el presidente designa al Procurador General de la República. Yo quisiera iniciar por ahí con lo del Ministerio Público Independiente. ¿Es o no es el Ministerio Público Independiente? ¿Es necesaria la reforma para independizarlo? No, el órgano como tal es independiente. Él se acuñó en la campaña electoral del 2020 la independencia del Ministerio Público porque el presidente de la república, que no había escalado todavía los resortes del poder, desconocía que en la constitución del 2010 se emancipó del poder político al órgano, al Ministerio Público. Hasta entonces hay que hacer memoria, los fiscalizadores, los fiscales de todo el país, los procuradores de corte y todos los procuradores generales, porque habían también adjuntos, se llamaban ayudantes, los designaba el presidente de la república por decreto. Entonces, pierde esa potestad con la constitución del 2010, la llamada constitución que se da con ocasión del famoso pacto de las crobatas azules. Correcto. Y a ver, en el 2011 se aprueba la ley 133, que es la orgánica del Ministerio Público, que reafirma, no lo podía hacer de otro modo porque ninguna ley puede contravenir válidamente un texto sustantivo. Y ahí se reafirma la independencia del Ministerio Público. O sea, que de todos los miembros de ese órgano constitucional, los únicos que no son designados, que no son de carrera y escogidos mediante sorteos, son el procurador general de la república y siete de los catorce procuradores adjuntos. ¿Siete de catorce? Siete de catorce. Que pudieran ser también de carrera, que lo decide el presidente, se lo decide. Claro. Pero la única potestad que tiene de agregar los que no sean de carrera son esos. El presidente de la república designó por decreto a Jenny Berenice Reynoso, que es de carrera, pero entró dentro de la cuota del presidente de la república, de los siete, a los que él tiene derecho a designar. Ok. Y una pregunta. Entonces, perdón, para redondear, la idea es un órgano independiente. El hecho de que el titular, el que lo encabece, no sea de carrera, que puede serlo también, porque si el presidente decide mañana, por ejemplo, designar a Jenny Berenice Reynoso, que es de carrera, sin nada se lo impide. O a Wilson Camacho, cualquier otro, ¿no?, que sea de carrera. Entonces, lo que con esta propuesta de reforma constitucional, el presidente lo que quiere es desembarazarse de un todo del ministerio público, de manera tal que sean el titular y los siete adjuntos a los que él tiene derecho, no designados por decreto, que es un acto administrativo completamente discrecional, que él lo proponga, no sé si en modo de eterna, pero me parece que sí, al Consejo Nacional de la Magistratura, para que sea este órgano constitucional que a su vez escoja al procurador general y a sus adjuntos. ¿Y por qué él quisiera desentenderse de eso? ¿Por qué le ha dado buenos resultados este ministerio público a Luis Abinader? ¿Por qué él prefiere ahora no tener injerencia allí? Sí, cuando esa injerencia en estos cuatro años, pues, le ha dado, repito, muy buenos resultados. A ver, pero él no ha tenido injerencia en el ministerio público. Ah, él no ha tenido injerencia. No que yo sepa. Pero casualmente todos los movimientos que ha hecho el ministerio público le ha convenido a él, nada más. Sí, bueno, quizás en agradecimiento a las designaciones, ¿verdad? El ministerio público únicamente se ha interesado por investigar actos de corrupción del periodo 2016-2020. Yo siempre he dicho que no se trata de un ministerio público independiente, sino hostil al danilismo. Es obvio eso, ¿no? Sí. Y a tal punto de que no hay interés en investigar la corrupción de los periodos de Leónel Fernández. Que aun cuando en principio, hoy, pudiésemos decir, suponiendo que no sean hechos o tipos penales continuos o continuados, que ya estén prescritos, lo cierto es que en el 2020 se pudo haber investigado todavía los últimos dos años de la administración de Leónel Fernández para poder formular acusación contra aquellos que hubiesen incurrido en hechos penales. Pero no se hizo. Mario, o sea, estamos, porque vamos a sincerarnos, o sea, ese hecho de que los que dicen, pero que el ministerio público es independiente, por lo que tú acabas de explicar, pero dices, los únicos que nombra el presidente, los únicos de ese órgano son, casualmente, sus cabezas, los que toman las decisiones allí. ¿Se puede llamar independiente de eso? ¿Tienes al que toma la decisión bajo tu mando? No, bajo tu mando no, porque no hay una línea jerárquica de dependencia. Vamos a ver. Sí la hay por el nombramiento, porque emana de un, o sea, tiene su origen en un decreto presidencial. Pero no quiere decir que le rinde cuentas a él, al ejecutivo, al jefe de estado. Todo va a depender siempre de la persona que ocupe la posición, porque independientemente de que le escoja el Consejo Nacional de la Magistratura, todos sabemos el peso, la hegemonía que siempre tendrá en él el presidente. Pudiéramos decir que los jueces de las altas cortes, todos son escogidos por un órgano colegiado, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, al que precisamente el presidente le quiere delegar la designación o escogencia del procurador. Pero ahí se hace, ahí se escogen los jueces que, en definitiva, el presidente de la República decide. Su peso es determinante. Independientemente de la forma, el fondo siempre lo decide el presidente. Una consulta, Julio. Con el tema de esa propuesta de independizar totalmente el Ministerio Público, y que el presidente propone que se lleve ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que elige a los jueces, y que está compuesto el Consejo Nacional de la Magistratura por dos jueces. Entonces, a mí me choca ver a jueces eligiendo, por ejemplo, al procurador. Y al procurador eligiendo jueces. Aunque la propuesta del presidente, que yo aplaudo, se excluye a partir de ella al procurador como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, pero la composición, por ejemplo, Leonel Fernández defendía esa composición diciendo, mira, del Congreso tenemos dos de cada Cámara. De la Justicia tenemos dos jueces. Y del Poder Ejecutivo tenemos dos. El presidente y el procurador. Diciendo, bueno, hay una especie de equilibrio representativo de los tres poderes del Estado. Dándole mayor representación al legislativo. Pero eso es un eufemismo. Porque todos saben que siempre, dentro del Congreso, el partido gobernante tendrá al menos dos. O serán los presidentes de las Cámaras, o serán los legisladores del partido de mayor representación popular. De manera que no es verdad que como poderes, sí, el Poder Ejecutivo solamente tendrá ahora un representante. Pero como partido político, siempre va a tener más representación el presidente de la República. Y que ha sido así, excepto en el primer Consejo Nacional de la Magistratura, cuando Leonel Fernández, en el 1996, es decir, a medio término de un proceso, resultó electo presidente de la República. Porque entonces no tenía ese partido, mayoría congresual, ni mucha representación. Hay que recordar cómo llegó al poder. Pero ya a partir del 1998, el Consejo Nacional de la Magistratura, siempre que ha sido presidente de la República, tiene mayoría, lo controla. Así ha sido siempre. Con Hipólito Mejía, con Leonel Fernández después, y con Danilo Medina. Y ahora con Luis. Y ahora con Luis Abinader. Sí, yo decía en otra entrevista, ponía como ejemplo la Junta Central Electoral. La Cámara de Cuentas. No, y la Junta Central Electoral, que juega un papel... De una terna, que presenta la Cámara de Diputados, y ahí se colocaron ahora, en esa Cámara de Cuentas, a cinco atláteres del partido de gobierno. Y que resultó ser un fiasco. Pero digo la Junta Central Electoral por el nivel de importancia que tiene como para el sistema democrático. Y que entonces, tú mira, todos sus incumbentes, ¿quiénes han sido? No, y la Cámara de Cuentas. Militantes. También es importantísima. ¿Perdón? La Cámara de Cuentas. No, no, claro. Las únicas auditorías que se pueden presentar como pruebas en el tribunal. La de la Contraloría no. Claro, pero te hablo por el perfil de los que han salido de allí, de los que han salido, de los que han sido incumbentes de la Junta Central Electoral. Por ejemplo, tenemos a Rosario, por ejemplo, activista político 24-7, y así los otros, si los vemos en el tiempo. Así que no, por eso es que yo digo a las personas, esto de que el presidente ponga Ministerio Público Independiente y que lo van a elegir, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Hay fórmulas para garantizar una mayor independencia del Ministerio Público, o digamos, digamos lo mejor, del Procurador General de la República, si en lugar de presentarle su propuesta alterna al Consejo Nacional de la Magistratura, que es un colegiado pequeño, y si estuviese integrado de otro modo, yo diría, bueno, pudiera funcionar, pero si no se va a modificar, que no es el interés del presidente, la integración del Consejo, a mí me gustaría que participara al menos el presidente del Tribunal Constitucional, otro juez del Tribunal Constitucional, o suprimirle a un juez de la Suprema Corte de Justicia para que entonces permitirle ese espacio al presidente del Tribunal Constitucional. Pero bueno, sea como fuese, si la terna o la propuesta se le hace al Senado o a la Cámara de Diputados y se exige que para su confirmación una mayoría calificada de las dos terceras partes, ahí estaríamos hablando tal vez de algo cercano a la independencia de ese procurador. Exacto. Ok. Julio. Ok. Aparte del tema del Ministerio Público Independiente, tenemos el tema de la reelección presidencial, que ha sido el tema recurrente y la intención prima de la mayoría de las reformas constitucionales que hemos tenido. Los presidentes de turno legislan para su conveniencia en torno a la reelección presidencial. El presidente Abinader señaló en la semanal que no solamente se va a poner un transitorio él para no seguir más allá a raíz de que la constitución nueva, ahí quiero que tú me dejes una explicación jurídica de por qué se estila que cuando se reforma la constitución se resetea como que nunca existió y se acaba de hacer una constitución nueva, se fundó la república americana cuando se modifica la constitución de la república americana. Pero el presidente entonces dice dos cosas, que va a poner su transitorio y que va a reintroducir el transitorio que limita a Danilo Medina. O sea, no es que yo esté en contra de eso, a mí me gustaría que él introduca un transitorio que lo limite a él, lo limite a Hipólito, lo limite a Leónel y lo limite a Danilo. A ver si viene una nueva ola de presidentes nuevos. Pero, en base que tú me expliques eso, ¿qué fundamento tiene si es esto cierto de que se reinicia la constitución y esto de los transitorios? Si fue transitorio, o sea, ¿cómo es posible que se modifique la condición que se supone que debe eliminarse porque es transitorio? ¿Vuelve y lo reintroduce el presidente como transitorio? ¿Son un artículo más perpetuo en la constitución? Mire, yo me he enronquecido de tanto aclarar este tema del alcance o la vigencia de las reformas constitucionales a partir de su entrada en vigor. Existen dos tipos de normas, las normas principios y las normas reglas. Las normas principios son normas abstractas, indeterminadas, que se aplican en la medida de las posibilidades fácticas y jurídicas. Digamos, el derecho a la libertad es un principio. un principio porque todos tenemos derecho pero no apareja su consagración constitucional en ninguna parte una consecuencia que es justamente donde estriba la diferencia con las reglas. Las reglas son un supuesto de hecho y una consecuencia. El que mata a otro se hace reo de homicidio y es pasible de una sanción penal, de una reclusión de hasta 20 años. Supuesto de hecho, arrebatarle la vida a otra persona, consecuencia, jurídica, que te recaiga sobre ti la reclusión por el periodo que el juez se contiene. Es decir, es la derivación de un supuesto de hecho. En las normas principios, no. Cuando la constitución ha establecido desde siempre que, es decir, desde siempre no, cuando se suprimió la reelección indefinida que preveía la constitución del 1966 de Joaquín Balaguer. en el 1994 pasó a regir la posibilidad de una repostulación consecutiva y no, 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 me equivoco. En el 94 el cambio fue que ningún presidente de la república podía optar por un periodo consecutivo, pero no se le prohibía aspirar luego de agotado. ¿En el 94? ¿No estaba prohibida totalmente la repostulación consecutiva? Sí, no, 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 se prohibió la reelección consecutiva, pero no con un periodo intermedio. Entonces, en el 2012 es Hipólito Mejía, 2012, sí, exacto, que la modifica. No, no, en el 2000 para el 2004, para el reelejice, que la modificó. Exactamente, modifica la constitución y establece que todo presidente en ejercicio tendría derecho a un periodo consecutivo de forma inmediata y nunca más. No, nunca jamás. que es un pleonasmo, nunca más. Hipólito Mejía, que optó por la reelección, por la repostulación en el 2004 y perdió, quedó atrapado en esa consecuencia jurídica de la constitución del 2002 y por tanto, en buen derecho constitucional no pudo haber sido candidato en el 2012 ni nunca más. No, pero se supone que esa consecuencia, no, ese es el error. Lo que explican es que en el 2010 como se modificó y hay una nueva constitución. Es que no es un reseteo. Vamos a ver. Ese es un error. Es un error. Es que ya la consecuencia recayó sobre él. Es decir, no sé qué ejemplo poderle ofrecer que no sea el mismo que yo siempre utilizo. que es el de la mayoría de edad. No, díganos un ejemplo claro. Es muy ofrecido también por la doctrina constitucional. ¿Cuál es la mayoría de edad hoy? 18 años. Por ejemplo, mi hija, Rebeca la mayor, que va a cumplir 19, ya sufragó, ejerció, que es un derecho que dimana de la mayoría de edad. Correcto. Si el constituyente mañana se reúne y extiende la mayoría de edad a 21, la pregunta es, mi hija, ¿se convierte en menor de edad? Es verdad. ¿Es menor de edad o ya se queda siendo mayor? Ya ella adquirió un derecho porque se configuró una situación jurídica al amparo de la constitución vigente. Ahora, los que tenían expectativa de ser mayores de edad cuando teniendo 17 años y 11 meses ya tienen que esperar los 21. Tendrán que esperar los 21. No se resetea porque si se reseteara entonces su hija se fuera menor. Volviera a ser menor de edad. Menor de edad. Entonces todo lo que hizo siendo mayor fue ilegal. Sería nulo. ¿O nulo? No, bueno, nulo no, porque se habría hecho conforme a una ley que permitía que se hiciese. Pero la pregunta es, los actos jurídicos que ella ha llevado a cabo y que puede llevar a cabo, no es imposible. O sea, la casa que compró se casó, el esposo, es un violador. La ley, ¿qué tema es? La ley y la constitución es una ley, no la ley adjetiva sino la ley fundamental, la ley sustantiva, no surte efecto más que para el porvenir. No puede retroactuar para desconocer situaciones que se han configurado, que se han asentado de conformidad con una ley previa. Solo hay dos excepciones y la constitución lo ha establecido desde siempre. Hoy en el artículo 110 y ayer era, las constituciones anteriores en el 47, cuando la ley beneficia al que está subyúdice o cumpliendo condena. En esos dos casos puede retroactuar y desconocer las situaciones jurídicas. Por ejemplo, si se mata a alguien y mañana la ley permite que o elimina ese hecho como uno punible o penal, que es lo mismo, entonces los que hayan sido condenados por haber matado a alguien tendrán que ser liberados porque ya no constituiría un ilícito penal. Es ahí que retroactúa. Pero Hipólito Mejía, Leónel Fernández nunca se interesó por cuestionar el derecho de Hipólito Mejía a la repostulación porque él también engatusó, timó a Miguel Vargas en aquel pacto de las corbatas azules modificando el artículo 124, no era el 124, bueno, terminó siendo el 124, pero volviendo al sistema de la constitución del 1994 de que no se permitía la reelección consecutiva. Pero él quedó, Leónel, igualmente atrapado en la constitución del 2002 porque él agotó el derecho a la repostulación con la misma constitución que lo había agotado Hipólito. Y él previendo que sería candidato en el 16 porque Danilo no lo iba a poder ser, salvo que no se modificara la constitución como en efecto se hizo en el 2015, no se preocupó porque Hipólito no fuera candidato porque estaría molando cuchillo para su propia garganta. Exacto. Entonces, efectivamente, intentó volver al poder en el 16, no pudo por la modificación que se operó pero aspiró en el 20 y volvió a aspirar ahora en el 24 y si intentará volver en el 28 pero jurídicamente en buen derecho constitucional ni él, ni Hipólito, ni Danilo Medina, ni Luisa Binader a partir de ahora podrán aspirar jamás a la primera magistratura de la nación ni a la vicepresidencia de la república. No importa la modificación que se haga. No importa. Se supone que ya ellos ejercieron. Y con el tema de los transitorios que a propósito del antecedente o del precedente de que se resetean porque aquí la resetean aunque usted ha explicado que jurídicamente no es posible aquí la resetean. Pero ¿sabes por qué tenemos aquí en ese país? Porque eso es un una un tema bastante ya superado en el derecho comparado. Eso viene creo que te lo explicaba fuera de cámara porque en el año 1994 el país sufragó y aunque hubo un un mar de críticas por la supuesta el fraude que se había fraguado entonces Joaquín Balaguer consintió en que su periodo de cuatro años se recortara dos en lugar de 94-98 94-96 Pacto por la democracia Se suscribió el pacto por la democracia se modifica la constitución y recortó ese periodo ya configurado en virtud de la constitución del 1966 O sea que según lo que tiene aplicado aquí eso fue incondicional Claro lo que pasa es que no había un órgano y todavía no lo hay porque el tribunal constitucional actual sostiene que no tiene competencia para conocer de la alegada inconstitucionalidad de normas constitucionales Sí bajo el precepto que la constitución no puede ser constitucional aunque se contradiga si está la constitución no puede ser constitucional Pero sí en otras cortes y tribunales de la región incluso la corte interamericana de derechos humanos se ha inclinado por reconocerle competencia a las cortes a los tribunales constitucionales para lo propio pero bueno quería decir para no perder la hilación la idea que luego de operada la reforma del 1994 el extinto Ramón Pina Sevedo presentó una acción directa de inconstitucionalidad ante la suprema corte porque no teníamos tribunal constitucional y en una sentencia más política que jurídica aquel colegiado aquella alzada judicial que presidió el extinto también Néstor Contín Aibar dictó una sentencia en la que sentó el criterio de que las reformas constitucionales pueden volver atrás es decir retroactuar y desconocer situaciones jurídicas perfeccionadas configuradas al amparo de un texto anterior pero eso fue producto de la crisis la presión de los norteamericanos de la comunidad internacional ahí se estableció el receteo en el 94 bueno esa sentencia ese criterio de la que ya Suprema Corte de Justicia es el que ha prevalecido entre nosotros y hace de eso ya 30 años 30 años y hemos seguido creyendo que es posible que la constitución de hoy nos desconozca nuestros derechos de propiedad de mayoría de edad en fin de cada cosa eso sería absolutamente ridículo y eso y una pregunta ya usted me dijo a mí que el Tribunal Constitucional no puede desconocer eso que ya pasó pero no podría sentar un precedente ahora de que a partir de ahora no se pueda volver a ejecutar así a propósito de la reforma es volverse contra ese criterio de la Suprema Corte correcto incluso la primera configuración del Tribunal Constitucional la que presidió Milton Rey Guevara sostuvo algo parecido no quiso contrariar el criterio de la Suprema de Contín Aibar pero esta es una conformación diferente y ustedes saben que el derecho es dinámico es una ciencia viva y nada es petrio nada es permanente nada es inmutable de manera que es muy probable que en algún momento cuando este tema pueda volver a debatirse el Tribunal Constitucional fije un criterio que nos encarrile a todos por lo que hemos debido creer desde siempre que no hemos creído y por eso el hecho de que el presidente proponga un transitorio para esclarecer aún más la imposibilidad que él tendría de aspirar en el 2028 que es absolutamente innecesario completamente innecesario es porque en este país predomina esa falsa creencia de que las constituciones operan como un borrón y cuenta nueva no no por el reseteo el presidente sabe así como Danilo cuando reformó podía seguir pisado en el 20 y le pusieron el transitorio si pero sobre él no había recaído el anatema de que no podía aspirar jamás una cosa es el efecto inmediato que surte la entrada en vigor de un texto legal cualquiera y otra distinta es que vuelva atrás y desconozca una situación una consecuencia jurídica que ya recayó sobre una persona como consecuencia de un texto vigente en el momento yo sé que es un poco técnica la discusión y quizás uno se pierde un poquito yo decía porque lo decía porque entonces ahora supongamos por ejemplo si un grupo de juristas si usted se apersona al tribunal constitucional declarando esas iniciativas como incondicionales que se le conozcan a partir de ahora podría el tribunal constitucional dictaminar la jubilación la jubilación electoral si reconoce eso de los que ya han sido candidatos me explico como ya Leonel Hipólito Danilo y ahora Luis agotaron sus periodos y sus derechos constitucionales en torno a la candidatura presidencial si el tribunal constitucional dictamina que ya eso no se va a poder hacer a partir de ahora entonces independientemente de la reforma que haga Luis ahora estarían jubilados ellos los cuatro si así es así es entonces así es entonces entonces ahí me queda todavía la duda el tema del transitorio del transitorio para que me la aclarar ahí cuando una constitución es modificada y por tema especial suscribe un transitorio para un hecho puntual cuál es la vida útil ese transitorio la vigencia ese transitorio puede ese transitorio en automático desde que pasa ese periodo se elimina o se elimina cuando vuelva y se modifica la constitución o cuando se modifique pudieran bien volver a introducirlo eso se estila eso es ético eso es parte del protocolo cuál cómo se maneja el transitorio porque lo que estoy viendo es que el transitorio no es más un transitorio de nombre no, no, no el transitorio es una norma que tiene un vigor recortado en el tiempo porque está llamado a surtir un efecto para una situación jurídica específica a ver en la constitución vigente hay una disposición transitoria que a pesar de que la norma es fundamental establece en 12 años perdón 9 años el periodo de ejercicio de los jueces del tribunal constitucional para la primera conformación y como una manera de de ir sustituyendo gradualmente ese colegiado de forma que no se abruptamente no se no se hiciese y se desconociesen los precedentes del colegiado se quiso sustituir de 4 4 y 5 los 12 los 13 miembros entonces alternado para nunca dejar sin funcionarios no para que de la conformación original estuviesen presentes durante las primeras dos remociones o sustituciones jueces que orientaran con sus criterios a los que iban ascendiendo a los que iban ingresando para que tengan la experiencia de lo que ya se conoció entonces a pesar de que el periodo de ejercicio es de 9 años 4 de ellos solo estuvieron ahí por 6 años y otros 4 y otros 5 los últimos 5 que se sustituyeron el pasado año estuvieron por 12 años eso fue transitorio entonces ustedes me preguntarán que sentido tendría dejar ahí en la constitución ese transitorio ninguno porque ya surtió su efecto con relación al de Danilo Medine que es el 10º el transitorio vigésimo a ver lo que también por la idea que predomina entre nosotros de que es un nuevo texto sustantivo que se proclama y no una modificación para evitar suspicacias el presidente tiene interés de dejar el transitorio vigésimo ahí como una forma de asegurar que Danilo Medina no pueda o no se le puede ocurrir volver a perseguir el poder de nuevo porque ya independientemente del transitorio él no puede porque el 124 es el que lo impide el transitorio fue únicamente necesario porque le contabilizó el primer periodo de gobierno que fue el 1216 del 1216 que fue bajo la constitución del 2010 que no permitía la reelección consecutiva entonces el transitorio lo que se hizo fue para que se le contabilice el 1216 correcto como el primero y el segundo 1620 para que él no pudiera continuar 2024 como el segundo exactamente entonces entonces por lógica pero sabes que aunque a mí me quisieron crucificar en aquel momento en el año 2018 yo empecé participando en un congreso de derecho constitucional en Panamá y luego seguí a Argentina Colombia y finalmente a uno en Honduras en el que yo sostenía que esa constitución que ese vigésimo transitorio si le vulneró a Danilo Medina su derecho no a ser elegible sino a la igualdad porque como retroactuó y contabilizó un periodo que a ver que se que él ganó que se configuró le llamamos situación jurídica en derecho en base a una constitución distinta entonces se debió también haber contabilizado los dos periodos que agotó Leonel Fernández y le intentó a Dipólito en el 2004 para que en el transitorio fuera igualdad se les prohibiera no solamente a Danilo Medina aspirar en el 24 en el 20 o en el 20 y en lo adelante sino también a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía y así se le hubiese respetado a él su derecho de la igualdad pero se discriminó desde el momento en que únicamente a él se le impidió hacer lo propio y se le permitió a Leonel que ya también la sanción había recaído sobre él y a Hipólito Mejía que intentó pero el derecho a la igualdad no va a ser elegible claro derecho a la igualdad porque la igualdad supone que dos supuestos fácticos reciban dos tratos distintos es decir si nosotros tres Dios nos libre tuviésemos algún impedimento de locomoción y exista una norma que nos permita a nosotros entrar con preferencia a los demás en un teatro en un cine no es posible que únicamente a ti se te permita y a nosotros dos no exactamente tendría que ser en igualdad de condiciones a nosotros tres entraremos primero y luego el resto pero no se le puede permitir a uno de los tres entrar con preferencia y nosotros hacer la fila claro una pregunta para que nos explique el asunto del candado el candado que el presidente está promoviendo eso hay precedentes porque lo que yo entiendo que él está diciendo es voy a poner un candado a esta particularidad a este asunto que trata para que sea inmodificable para que no haya enmienda es decir como que muy bien si esto se aprueba se aprueba por la mayoría en democracia estaría no reconociendo el progreso que en el tiempo una sociedad va teniendo y los cambios de pensamiento que una sociedad va teniendo que cuando se encuentre con algo que es inmodificable pues ahí estarían violando sus derechos pero hay precedentes de eso en constituciones de otros países donde hay algo que jamás se pueda ni enmendar ni modificar ni reformar el artículo pétreo si las cláusulas pétreas son inmutables o intangibles claro vamos a ver existen pero sabes que nunca han sido óbvices para que se puedan modificar Honduras es un buen ejemplo de ello a tal punto que la constitución establecía que todo aquel que propusiese la modificación del impedimento a la reelección consecutiva configuraría un ilícito penal que conllevaba penas de degradación cívica y no sé qué otras pues sabes Juan Orlando Hernández el expresidente de Honduras no sé quién fue que lo propuso pero se propuso la reforma y él pudo reelegirse de forma consecutiva por un segundo periodo ahora en El Salvador también era una cláusula pétrea la imposibilidad de la repostulación en periodos consecutivos que buscó el tecnicismo que renunció como un mes antes para no y también en Bolivia en otros países les explico la soberanía reside en el pueblo el pueblo es el soberano y el conflicto que surge entre una norma de las llamadas pétreas con el principio de de soberanía es justamente el impedimento que se le es decir la prohibición de poder de que el soberano puede expresarse en una circunstancia o contexto histórico distinto al aquel en el que esas normas se consagraron por tanto nunca habrá entre nosotros y en puridad no existen normas pétreas que le impidan eventualmente al constituyente desconocerlas modificarlas enmendarlas ese es el principio de soberanía artículo 2 de la constitución de manera que poco importa que el artículo actual 124 que es el que prevé el modelo presidencial se mueva al 268 para que aparezca junto con la forma de gobierno como cláusula pétrea porque en cualquier momento la asamblea pudiera modificar lo que pasa es que lo que nos ha querido tal vez es convocar al pueblo un referendo que es lo que exige cuando entre otros temas derechos fundamentales y procedimientos de reforma constitucional se exigen el artículo 272 un referendo aprobatorio para que sea el pueblo que se exprese si está de acuerdo o no con la reforma que se opera si yo hubiese sido presidente aun cuando tendría que someter el procedimiento la reforma a un referendo aprobatorio hubiese agravado el procedimiento de reforma del régimen presidencial en la actualidad el procedimiento es que la asamblea se reúne con la mayoría simple de ambos semiciclos con la mitad más uno y las decisiones se toman con las dos terceras partes para ese tema en específico y que tal vez para algunos otros se pudo haber exigido que el quórum sea de las dos terceras partes de ambas cámaras y que el voto sea de las tres cuartas partes para dificultarlo más pero no se hace inmodificable que como he dicho a decirme eso es un mito esa que tú propones Julio sería más más efectiva más efectiva pero exigiría para su validez un referendo aprobatorio que lo pondría un poquito más difícil al menos que en la misma reforma actual que se propone a la que nos vamos a embarcar el constituyente suprima del artículo 272 los procedimientos de reforma constitucional como temas tasados sometidos a la necesidad de un referendo aprobatorio sí pero y con el tema del referendo no hace falta una ley que regule el referendo sí y no existe desde el 2010 pero eso a propósito no es una intención que no se utilice evidentemente entonces pero esa propuesta que tú estableces de que en lugar de una mayoría simple 50 más 1 para ir a la reforma y la aprobación con la 3 la 2 tercera parte llevarlo a 3 cuartas partes a 3 cuartas partes y más un referendo para mí lo más cercano no sea un candado porque aunque no lo hace inmodificable pero sí obliga de alguna manera a que haya un consenso cuasi total de las fuerzas políticas para una modificación eventualmente sí así es eso sería interesante llevarlo a discusión conjuntamente con el sometimiento de inconstitucionalidad de que todavía estén aspirando Luis, Danilo, Lionel no no debo reconocer algo miren yo nunca había visto un proyecto de reforma constitucional que redujera tanto el poder presidencial esa es otra Luis ahí o se pasó demócrata o hay un trasfondo no solamente no creo yo creo que él está convencido de que el sistema actual es el mejor y yo también pero hoy yo no sé si dentro de 50 años 60, 40, 30, 20 dos periodos consecutivos sea la mejor la mejor alternativa pero bueno él entiende que dos periodos seguidos es a lo sumo lo que debe tener derecho en una democracia en un estado social y democrático un jefe de gobierno cualquiera pero él propone además de desprenderse del procurador que es un funcionario que hasta ahora ha designado él por decreto o el presidente que su voto en el Consejo Nacional de la Magistratura no sea calificado esa es otra porque ya no hay empate y en el empate decidía él y todavía más ese transitorio que él propone para asegurar para despejar cualquier duda de que él podría con la reforma que se haga ser candidato por otros dos periodos en el entendido del reseteo que todos hemos creído él dice no yo voy a hacer un transitorio para aclarar de una buena vez que ni yo podré ser candidato en el 28 ni nunca más pero ahí me saldan dos dudas una cosa que él lo propone y otra cosa que se apruebe así no podría eso ir en una propuesta ese transitorio y luego los legisladores reunidos en asamblea rechacen esa parte sí, claro porque ustedes no saben que el único proyecto de ley que el presidente de la República no puede observar la única ley no proyecto de ley la única ley es la que declara la necesidad de la reforma solo esa la constitución le prohíbe que la observe es decir que la devuelva el Congreso claro pero lo que es más la gente también cree y hasta abogados en ejercicio y jueces hablan de la constitución promulgada en fecha tal a lo imposible la constitución no se promulga el presidente de la República no dicta un decreto no, se proclama se proclama y lo hace la asamblea revisora la misma asamblea él ha dado muestra de que está muy interesado de que eso se apruebe así tal como él lo sí y y acuérdate que en la semanal lo que dijimos aquí cuando una periodista le dijo pero con el asunto de reducir la cámara de diputados la periodista le pregunta pero hay diputados que no están de acuerdo con eso que él se sorprendió como que no dime dime el nombre y la periodista dice no, no esa información la dio la secretaria del partido Carolina y él ya ha dicho que eso va que está en consenso ya lo ha dicho está en consenso ahora es extraño ¿no? es extraño que un presidente de la República tomando en cuenta la estadística que hemos tenido nuestras referencias con todos estos presidentes tome esas decisiones que tú has dicho limitándose tanto al poder es bastante extraño y hay mucha gente hay mucha gente que está diciendo bueno es que muchos de esos lineamientos están siendo dictados por los Estados Unidos los Estados Unidos que le han dicho a esto y y si no y si no lo hace señores aquí aquí tenemos ya comprobado que el partido de gobierno fue un partido de gobierno que llegó no solamente por la contribución del sector privado sino también la contribución de estos empresarios emprendedores de sustancias ilícitas que es uno de los delitos que supuestamente los Estados Unidos pues más condenan cuando le meten droga a su país ¿no? y tienen los han sido casos que nunca se habían dado aquí en la República Dominicana ya confesos allá eh diputados y todo eso y lo que se ha dicho es que los Estados Unidos pues han notado eso ¿no? y le ha dicho bueno viejo necesito un ministerio independiente ¿por qué un ministerio independiente? donde los Estados Unidos pues pueda tener mayor influencia la República Dominicana geográficamente es muy importante para los Estados Unidos siempre lo ha sido por la problemática geopolítica que eso representa y ya hemos visto cómo han funcionado algunos ministerios independientes en la región ahí tenemos casos de Honduras por ejemplo no de Honduras no de Guatemala de Guatemala y Perú que es un país invivible es increíble claro entonces también tenemos aquí una problemática la problemática haitiana hay mucha gente que está diciendo el gobierno Estados Unidos está obligando al gobierno a tomar una una posición frente a la crisis haitiana que le conviene a la la comunidad internacional entonces todo ese tipo de cosas que lo que da a pensar es que bueno Abinader lo que está es pagándole a a los Estados Unidos el que su impunidad por el tema del daño su impunidad mi hermano su impunidad me voy tranquilo y le dejo todo esto a ustedes eh y de verdad de verdad yo no creo que sea el presidente Luis Binader el hombre tan eh desprendido porque no lo demostró en sus cuatro años ni siquiera tampoco lo demostró en la forma en que hizo campaña para que entonces este cambio de actitud de ah pregunta pregunta doctor no no es una pregunta es una es una es una consideración y porque vamos que aquí la prensa tradicional pues estos temas no son tratados de esta forma uno porque tiene cierta libertad aquí y uno puede decir sí a mí me parece que sí que el presidente de la república está obedeciendo orden de los gringos que le tiene una información ahí verdad y que para proteger para su protección para su impunidad no está eh entregando la soberanía nacional de un país y entre otras muchas cosas no sé que tú puedes opinar de eso Julio bueno yo debo decir en abono la verdad que antes de él llegar al poder él había prometido independizar al ministerio público en su en su concepción no porque aunque como yo expliqué se trata ya de un órgano independiente él se refería a la figura del procurador a desprenderse a emancipar al procurador del poder ejecutivo de manera que en aquel momento ni siquiera había alcanzado el mando fue un excelente tema de campaña porque teníamos la del precedente de Jan Alain que fue uno de los elementos que más daño le hizo al PLD y obviamente una estrategia de campaña tomar eso como estrategia independiente del ministerio público que al final al final no hemos visto ningún ministerio público independiente las situaciones independiente y lo que no lo he visto imparcial yo lo he visto independiente yo lo que no lo he visto imparcial es que no se hagan imparcial porque lo que la ley y la constitución le exigen es objetividad objetivo no lo he visto objetivo imparcial bueno si tiene que ser parcial objetivo no lo he visto fíjense que si pero Julio porque eso es importante él en su campaña prometió al ministerio público independiente nos metió a mirar Germán ahí todos vimos que pasó luego duró duró sin hablar ni mencionar ese asunto del ministerio público independiente por la constitución ni nada de eso duró un buen tiempo sin hablar de eso el tema el tema lo retomó el tema lo retomó cuando salieron los escándalos de narcotráfico y de los diputados y el diputado Miguel Gutiérrez que lo agarraron preso y todo lo demás y las informaciones que salieron de gor y todo eso ahí entonces sí retomó el tema del ministerio público independiente por constitución todo eso que es lo que da pensar a uno que fue una imposición o una negociación pero bueno no mira a mí ya te desahogaste verdad a mí me salta la duda no este programa es un desahogo sí está bien pero yo quiero aprovechar al jurista aquí para que nos arrojen con el tema jurídico de la constitución mira Julio a mí es sospechoso para mí particularmente tomando algunas partes de lo que dijo Maracayo lo siguiente la configuración vámonos a lo que ha pasado en estos cuatro años se promulga una ley la famosa ley 1-24 que convierte la nueva DNI en un suprapoder ahí tú me corregirás si no lo ves así porque le da potestades y poder de accionar cosas que solamente se pueden hacer si lo aprueba un juez entonces hay un artículo que le hizo un bypass que ellos pueden accionar adelante ir a ejecutar meter gente presa buscarlo en su casa quitarle dispositivo e información trancarlos sin ir a pedir al juez que le autorice por ejemplo introducir la casa de una persona porque hay presumiblemente un riesgo de segunda nacional y cuando vemos eso y vemos ahora esta reforma donde el presidente se desprende de tanto poder como es el ministerio público y resaltamos también el tema de la falta de objetividad de este ministerio público que no ha perseguido no solamente en los posibles casos del primer periodo o de los últimos dos años del último periodo de Leonel Fernández sino ninguno de los escándalos de corrupción del actual gobierno uno pudiera pensar y ahí te dejo la inquietud a que tú me ayudes y me aclares pudieran pensar que el presidente lejos de quitarse poder él le estaría quitando poder a la figura presidencial para que un gobierno que no es el de él a él le pueda pasar a través del ministerio público lo que le está pasando hoy al PLD a Danilo Medina porque el ministerio público como está hoy en las manos de por ejemplo del presidente de la república que ha decidido dejarlo actuar independientemente aunque sea miope si en el 2028 en el 2032 el gobierno cae en manos de la oposición perseguida hoy pudiera entonces olvidarse de no colocar un procurador político y tomar venganza y empezar a perseguir al presidente Abinader y a su gobierno entonces pareciera que está configurándose legalmente con este ministerio público de independencia de asegurarse que en un futuro no puedan perseguirlo de manera miope a él y a su gobierno mira esa ley recibió mala prensa por un por la incomprensión generalizada tal vez derivada de la de la falta de su lectura porque ella especifica la ley 124 en vigor que ningún derecho fundamental podrá ser o sea que todas las diligencias o las facultades que se delegaban en ella a la dirección de inteligencia solo tenían que hacerse de conformidad con la ley y la constitución entonces es la constitución por eso me puse los lentes para leerles la que dispone en el artículo 44 con respecto al derecho a la intimidad y el honor personal que esos derechos y otros que son conexos solo pueden ser violados de conforme por orden de autoridad por orden judicial por perdón por autoridad judicial competente o en caso de delito flagrante artículo 44 parte capital del numeral 1 entonces no hay forma de que el ministerio público puede intervenir nuestros teléfonos nuestras comunicaciones escritas o mensajes de cualquier tipo si no es haciéndolo de conformidad como con la constitución como la constitución dispone o sea la ley no tiene por qué reiterar por qué repetir lo que ya la constitución prevé como una condición para poder acceder o para poder vulnerar nuestro derecho a la intimidad en realidad pero que la ley 194 dice directamente que la DNI a la sazón el civil que esté ahí el director puede puede por sospecha de seguridad nacional conculcarme esos derechos o sea requisarme no no eso no es posible ni tampoco la ley lo pudiera establecer por qué porque el artículo 6 de la constitución sanciona con la nulidad absoluta o de pleno derecho toda norma que le sea contraria a ella es decir si ya esta es una condición una exigencia de la constitución para poder quebrantar nuestro derecho a la privacidad a la intimidad a la es decir a la privacidad de las comunicaciones no puede una ley saltarse esta condición esta exigencia para facultar a un órgano de investigación a acceder a nuestras a nuestros correos electrónicos o a nuestras comunicaciones privadas sin orden judicial eso será siempre necesario al menos que esa norma sustantiva del artículo 44 que ya yo les señale no sea abrogado si pero ahí pero en la ley está contemplado eso ok que contradice la constitución y se va a caer no no está contemplado es que la ley hace de forma insistente o reiterativa la aclaración de que todo se hará de conformidad con la ley y la constitución lo que no hace es especificar que se tendrá que dar recibir una orden de un juez de la instrucción competente pero está sobreentendido porque es la constitución que lo exige está sobreentendido ese estudio claro es la constitución que lo exige pero y por qué no eliminaron eso pero no es que está eliminado es que está aclarado de conformidad con la ley y la constitución si la constitución y la propia ley porque el código procesal penal establece o exige la necesidad de que la interceptación de las telecomunicaciones o de las comunicaciones en ese sentido general se haga por medio de una autorización judicial que debe dar el juez de la instrucción con ocasión de la investigación de un proceso penal que se en el que uno figure como investigado no es que la van a dar a la ligera porque también esa es otra cosa que nosotros nos quejamos del ministerio público pero no de los jueces que son postalitas del ministerio público o papel carbón porque el ministerio público solicita investigar interceptarnos a nosotros y en lugar de exigir una motivación razonada de por qué usted quiere interceptar nuestras comunicaciones lo que hace es que él se las autoriza perfecto tú dices que eso sobreentiende perfectamente pero también se sobreentiende lo que tú explicaste aquí muy bien sobre la constitución y los periodos presidenciales y no lo acatan si lo que debemos hacer es esforzar interesarnos más en un poder judicial efectivo independiente y no prosternado de rodillas al ministerio público ni al poder ejecutivo y para eso necesitaremos en algún momento en una reforma constitucional más integral recomponer el consejo nacional de la magistratura porque mientras haya una presencia en él de dirigentes políticos siempre los jueces resultarán ser obedientes al poder político ok y producto a eso finalmente por lo menos esta declaración como hemos visto que los jueces han actuado en todos los casos sin excepción cada mes que el ministerio público ha solicitado la prisión preventiva de un imputado es como una como una máquina de dulces 18 meses preso entonces han convertido la excepción en la norma la condición dominicana prevé que uno es un imputado es inocente presumiblemente hasta que se demuestre lo contrario o sea se supone que en buen derecho lo que se debe hacer destruirme mi presunción de inocencia en un juicio de fondo porque eso no es lo que se discute en el conocimiento de una medida de coerción exacto esa es la gran diferencia es el principio de necesidad la necesidad que hay de que tú durante la investigación seas privado de libertad porque todas las medidas de aseguramiento son restrictivas de la libertad de tránsito correcto pero tú oye yo sé dónde vas vas al mismo al mismo punto es que los jueces aquí son preta por té y sobre todo en esta etapa de ese ministerio público porque no hacen otra cosa que acoger lo que sea que ellos le peticionen fíjense que con el tema ahora en boga de los criterios de oportunidad que el ministerio público ha convenido de forma discrecional caprichosa me da la ganaria en favor de autores de los hechos punibles en el caso Calamar no de 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 personas que tuvieron aportes accesorios o secundarios no de personas sin las cuales los hechos no hubiesen tenido lugar de primera categoría ustedes se tienen que preguntar eso es lo que la ley permite y yo les respondo no la ley el artículo 370 numeral 6 del código procesal penal exige que el hecho punible que acomete el imputado que se pretende favorecer con el criterio de oportunidad sea considerablemente más leve que la de los demás imputados que con su testimonio o con las pruebas que él está aportando contribuye a perseguir o a condenar si ya hay un juicio de fondo ordenado abierto pero aquí se le está dando criterio de oportunidad a personas que el ministerio público en sus solicitudes definen como figuras claves y autores principales me refiero a Milo Jiménez Fernando Crisóstomo entonces uno se pregunta el ministerio público tenía esa discrecionalidad no porque se trata de una potestad reglada reglada porque la ley exige una condición y en el caso de ellos no se verifica la condición porque son coautores principales del mismo podía Donald Guerrero autorizar los libramientos de pago si el señor Milo Jiménez no identificaba esos esquemas no imposibles entonces ¿por qué no le dieron el criterio de oportunidad a Donald Guerrero para que incriminara a Milo Jiménez? es ahí donde uno advierte que el ministerio público es tuerto es decir ve con un ojo cerrado porque quiere porque sabe muy bien que esa potestad que le reconoce la ley de convenir criterios de oportunidad no es discrecional sino reglada cúmpleme con la ley motívame motívale al juez ¿por qué tú le estás dando el criterio a este y no a aquel otro? bueno porque el hecho que él cometió en caso de ser comprobado aparejaría penas de prisión de dos a cinco años mientras que aquellos en caso de ser comprobado conllevaría penas de diez a veinte entonces así sí ¿y qué hacen los jueces? la jueza de la institución ¿aceptaron eso? claro aceptó ya uno uno que otro todavía faltan los de los dos que he mencionado y otros más pero ustedes tienen que convenir que son jueces atemorizados ¿pero por qué? por la presión mediática por intereses forarios por preservar tal vez el cargo porque fíjense que el juez ahora olvidé su nombre el del caso de los tres brazos que dictó auto de nuevo lugar en favor de casi todos el ministerio público le abrió un proceso disciplinario y terminó siendo destituido por el consejo del poder judicial entonces es todo un engranaje del que en el que el ministerio público ejerce una autoridad una hegemonía muy preponderante que nos ha llevado a preguntarnos si este es en verdad un estado de terror o un estado de justicia este negocio que hizo el estado dominicano con este grupo de abogados para recuperar los bienes donde le ofreció un 15% de los que recuperarían eso era necesario eso no tenía capacidad calidad el ministerio público para resolver ese asunto ya que uno pues destina gran parte del presupuesto para eso y que tienen muy buenos abogados ellos allí mira el ministerio público no representa al estado sino a la sociedad aunque es un órgano estatal pero representa a la sociedad tú me has hecho una pregunta de difícil respuesta porque tiene muchísimas aristas que probablemente yo en el tiempo que he agotado aquí con ustedes no lo pueda desarrollar a ver yo he sostenido como también en España el maestro García de Enterría que el presidente de la república otrora sí pero no ya no es el jefe de estado internamente él es el jefe de estado ante la comunidad internacional internamente él es el jefe de gobierno la dualidad de condiciones que la mismísima constitución le prevea a su favor entonces aquí él representa la administración pública central el estado es la suma del poder ejecutivo el poder judicial el poder legislativo más los órganos constitucionales extra poder junta central electoral tribunal constitucional tribunal superior electoral cámaras de cuentas defensoría del pueblo cámaras de cuentas y esos son órganos que el presidente no representa internamente entonces esos son a mi modo de ver el poder en base a una ley del 1827 la 1486 de la época de Trujillo que debe interpretarse conforme a la constitución vigente y se está interpretando literalmente como si estuviésemos en aquellos años para mí esos abogados pudieron haber sido contratados por la administración pública para que representaran a la administración pública pero no al estado más todavía ahora en la propuesta de reforma constitucional el presidente está suprimiendo proponiendo la supresión del procurador general administrativo que va a ser a partir de ahora o cuando entre en vigor el abogado general de la administración pública no del estado porque representa la administración pública cuando pongan en causa a los órganos extra poder o a los entes locales es decir a los ayuntamientos ellos tienen que proveerse de su propia defensa de manera que pero se hace camino al andar como decía el poeta Antonio Machado no es fácil porque la verdad es que en el curso de los últimos 20 o 25 años hemos sufrido una transformación dramática del ordenamiento jurídico y todavía los abogados de esta generación lo que nos ha correspondido es ir haciendo los ajustes a esos engranajes para dejarle tal vez a las generaciones venideras bien encaminadas ya las cosas eso podría con el tema de los pactos llevados con esos imputados también ha trascendido que el ministerio público doña Miriam publicó los acuerdos que han llegado con esos delatores premiadoras pero hay otros acuerdos que no existe ese término aquí del actor premiado viene de Brasil aquí lo hemos acullado pero te das cuenta como las cosas se distorsionan esa es una figura completamente ajena a nuestro derecho que no existe no existe y como cuál sería el estatus de ese imputado que pasa a ser testigo del ministerio público imputado favorecido con un criterio de oportunidad criterio de oportunidad ok entonces los abogados que contactó el presidente Abinader para recuperar los robados del estado que ya aquí tú bien has explicado que él no tenía la posibilidad de hacer eso pero lo hizo oficiosamente tienen otros acuerdos con los mismos imputados para que devolviendo el dinero o una parte del dinero ah no es que hay una confusión ahí tienes una confusión una cosa es la actoría civil en un proceso penal que lo que persigue es una indemnización por el hecho punible es decir yo cometo un hecho la ley establece como sanción en el caso de los sobornos la devolución del duplo de las sumas ofrecidas o pagadas eso es del estado y eso se decomisa y se distribuye de acuerdo con la ley verdad ahora el estado al propio tiempo también tendría derecho a una indemnización o el estado o no digámoslo así porque así se comprende mejor a una indemnización derivada de ese hecho penal que afectó al estado una cosa es la sanción porque cuando recae una sanción en este caso como la que ya yo he dicho el pago de una multa el dinero entra a la cerca del estado pero no para solaz privativo de la administración pública sino se distribuye de acuerdo con unas fórmulas eso sucede con los bienes incautados y ahora con los de extinción de dominio será igual entonces los abogados que ha contratado la administración pública es para perseguir indemnizaciones no la devolución del dinero sustraído porque eso es competencia del ministerio público pero sí pero que recuerda que la titulación de la noticia y de la comisión fue una comisión para recuperar el dinero robado quizá fue un un tema de marketing términos imprecisos ya ahora bien pero lo que recoge ese acuerdo lo que recoge ese acuerdo es que basándose en el criterio de oportunidad si rubrican un acuerdo con ese grupo esa comisión de abogados entonces ellos van a poder ser beneficiados de no ser perseguidos penalmente esos son los criterios de oportunidad a los que yo me he referido pero que pueden esa comisión de abogados que no son del ministerio público perdón puede esa comisión de abogados que no es del ministerio público ofertarle no no puede no 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 porque la acción penal está delegada al ministerio público y solo ellos pueden solo ellos pueden solo el ministerio público me refiero solo los fiscales y procuradores pueden prescindir de la acción penal pero de acuerdo con observando las pie juntillas lo que dispone el código procesal penal al respecto o sea que evidentemente ese acuerdo de alguna manera tiene que estar coordinado con el ministerio público no una cosa es la indemnización yo insisto y otra cosa es la sanción que recae sobre una persona que ha cometido un ilícito son cosas distintas si yo soborno a alguien la ley establece sanciones de 3 a 10 años y la devolución del duplo de la suma que yo he entregado o que yo ofrecí esa es una sanción penal ahora el estado como afectado como consecuencia del ilícito también tendría adicionalmente derecho a perseguir una reparación por el daño que yo he ocasionado con mi conducta perfecto y ese conflicto de interés que se da ahí mediante esta investigación donde tienes un ministerio público pero luego el presidente te pone un buffet de abogado ahí con mucha influencia y en su contrato le le dice al ministerio público que tiene que dar la información de los procesos a ese buffet de abogados y vamos estamos hablando de dinero y a quien que le conviene más que se presenten estos criterios de oportunidad con una devolución de dinero cuando ese interés va a primar en el sentido del buffet de abogados voy a decir bueno me conviene que que se incluyan muchos más criterios de oportunidades voy a ganar más dinero no no es que vamos vamos que la responsabilidad con la sociedad la tiene el ministerio público quien es quien debería debería disminuir los criterios de oportunidad recuperar disminuirlo pero recuperar el dinero porque muchos de esos que van a salir libres que están fuera del expediente por ese criterio de oportunidad lo ideal sería que estuvieran presos y es que aparte que estuvieran presos que se le incautara todo el dinero que robaron eso es lo ideal ese es el trabajo del ministerio público lo que debe perseguir pero cuando tú le pones a un buffet de abogados que lo que le conviene es no espérate vamos a negociar entonces imagínate tú que se da un caso donde el ministerio público dice bueno yo tengo la oportunidad de meter a este tipo preso de no darle criterio de oportunidad y quitarle el dinero pero el buffet de abogados dice no espérate vamos a negociar ahí se da un conflicto de intereses grandes y además es que hay mucho dinero de promedio porque un 15% yo creo y tú que eres abogado podría ser un récord podría ser un récord de negocio de cualquier buffet de abogados la ley se da un 30 exacto la ley de una ley se autoriza un 30 pero de cuánto amigos si estamos hablando que solamente han devuelto han devuelto supuestamente 2 mil millones y ya los abogados tienen casi 500 millones en los bolsillos es un 15 pero se estira un 30 si pero de qué monto pero de qué monto no importa un 30 hasta un 30 si pero de qué monto de 10 pesos un 30 de mil millones pero no estamos hablando de mil millones aquí estamos hablando de un 15 que posiblemente puede hacer 20 mil millones eso está dentro de la ley para mí eso no es un tema porque eso está dentro de la ley para mí el tema sería la competencia que tenga ese equipo para presentarle acuerdos a los imputados ¿verdad? de alguna manera legalizándole legalizándole lo que sustrajeron porque a ver ¿cuánto van a devolver? a mil millones por ejemplo pero dice mil de oro público que sustrajeron 15 mil Julio lo acaba de decir a estos tipos en su acusación lo pusieron como actores principales bien bien pero luego cambiaron esa vaina ¿y a quién le convino ese cambio? al bufet de abogados que a través de ese cambio puede entonces negociar y presentarlo con el criterio de oportunidad de que salgan libres y devuelvan unos cuartos pero si son actores principales como dijo Curi desde un principio no iban a poder optar por esa condición no a ellos se le aplica penales abreviados lo que el Ministerio Público no lo ha querido hacer es porque si son declarados culpables en un penal abreviado te tienes que declarar culpable de los hechos tienes que aceptarlos entonces ellos no pudieran servir de testigos a cargo de los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina es obvio que el interés es perseguir a esos y no a estos y quiero decir una cosa no hay funcionario corrupto sin empresario corruptor ¿de quién viene la iniciativa? eso es otra cosa pero ambos tienen igual participación en la ocurrencia de cualquier hecho penal y preferir acuerdos con el empresario para imputar al exfuncionario sin tomar en consideración la gravedad de la participación a mí me parece que es una actuación discrecional que viola olímpicamente la ley porque la ley repito por enésima vez exige que al imputado que se le favorezca con el criterio tiene que haber tenido una participación cito considerablemente más leve que la de los demás es decir vamos curir gráficamente mira si nosotros tres vamos a un banco y yo me quedo en el vehículo y ustedes dos entran y asaltan el banco y regresan con el dinero yo soy cómplice porque mi participación fue auxiliar la de ustedes ustedes son coautores entonces no es posible que el ministerio público convenga con uno de ustedes dos el criterio de oportunidad para que me formulen la acusación a mí correcto debe ser lo contrario buscar al cómplice que ha tenido un grado de participación menor que el autor para que les diga cómo quiénes fueron a través de qué medios dónde escondieron el dinero pero cuando se trata de autores con equivalencias de aportes en un nivel de horizontalidad idéntico como es el empresario corrupto y el funcionario corrupto no pueden acordar con uno de los dos sobre todo con el empresario porque el propósito es perseguir únicamente por razones políticas al que ocupó una posición en la administración y eso no desincentiva la corrupción sí, sí pero ese empresario con la suya el empresario corrupto claro porque hablamos ahí de uno que declaró haber recibido no sé miles de millones de pesos y que para aceptarle el criterio de oportunidad te está devolviendo 700 sí un 10% un 5% claro bueno Julio Curi con nosotros gracias por atender el llamado esperemos que la línea se mantenga abierta se quedaron muchísimos temas por tratar algo entendido pero mucho trancioso sí pues gracias amigos de la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo suscríbete comenta y comparte chau 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 chau